Le damos la bienvenida a personas que queremos muchísimo, como es Patricio Moreno y Caín Amilice. Bienvenidos a este estudio de televisión. Hola. Que me encanta que estéis aquí. Yo siempre se lo digo a Patricio. Patricio, ¿qué es tu casa? Que vente cuando quiera. Venga a hablarme de cosas. Pero yo sé que habéis estado muy ya con la gala, que ha sido todo un éxito. Así que felicidades. Muchísimas gracias. Un año más. ¿Ya cuántos años, Patricio? Ocho. Ocho años. Ocho en España. Con la otra, en la novela. Con la primera, que fue en Villa Padierna, son nueve. Pero bueno, un éxito tremendo. Una gala muy entrañable, muy tranquila, que se desarrolló sin sobresaltos. Rosa con Adrián han sido como los protagonistas. Han sido ahora la portada de la revista Pronto. Y estamos concientizando un montón de gente que a la vez necesita ayudar a otra gente. Y que hay gente que necesita realmente ayuda aquí en España. Vecinos nuestros, amigos nuestros. De esta comunidad, de la misma Costa del Sol. Puede ser una familia de Estepona, como de San Pedro, como de Marbella. O sea, nosotros estamos abiertos a todo tipo de ayuda. No solamente a los niños, sino a los familiares, a los padres. Y qué decirte, hubo un lleno total, doscientos y pico de personas. Y todavía seguimos cobrando cosas y pagando cosas. Porque no te puedo decir la cifra definitiva de lo que hemos sacado. Pero bueno, bien, una cantidad de felicidad por nuestra parte. Un trabajo como bien hecho. Un equipo, no solamente aquí estamos dos, pero somos mucha gente trabajando. Tú sabes que Ana Tormo es el corazón de esa casa. María Bravo es la locomotora que lleva esa cosa. Y aquí está la presidenta. Bueno, eso es el objetivo de este año superado. La directora de la casa. La de ahora vamos a la presidenta. La presidenta, le digo yo. Porque no veas cómo habéis conseguido al final la casa y la lucha que se ha llevado todos estos años. Y yo recuerdo a Patricio siempre que a todo el mundo va a un evento, a todo el mundo recordándole lo de la casa. Las necesidades que hay, que hay que luchar por la casa. Bueno, el trabajo que ha hecho Patricio, que yo lo he visto, y de verdad ha sido algo increíble. El equipo de la fundación. Y además como él es así, porque también hay que ser así, una persona que es comunicativa, que habla con todo el mundo. Porque todo el mundo tampoco vale para eso, ¿no? Todo el mundo se corta. Y no, yo no hablo con esta. Y yo no, pero él no es la que va. Él no se falta darle pie. Bueno, pues vamos a esa casa que ya por fin ya es una realidad, aunque faltan todavía muchas cositas. Pero que ya dentro de nada me decías que ya casi que la fecha para septiembre, ¿no, Karina? Sí, bueno, seis años de muchísimo esfuerzo, trabajo, de coordinación. María haciendo eventos por todo el mundo para recoger fondos. Y un esfuerzo muy grande de todo el equipo, que es magnífico. No te puedes imaginar lo que es el equipo. Y la casa, pues le quedan los últimos detalles. Hemos hecho la presentación el día 12 de julio. Y ahora están con las barandillas de exteriores, los jardines, los últimos detalles. Y una vez que terminemos eso, pues ya se pide la licencia de primera ocupación, el permiso de sanidad. Y esperamos tener todo para septiembre, máximo octubre. Pero está ya la espera, diríamos, de los trámites burocráticos. Porque ya lo demás, lo que es lo material y tal, que casi está, bueno, ya para colocarlo, que son los detalles, ¿no? Pero eso sí, ¿no? Y ya empezaré y vamos a, como ha dicho Patricia, ¿no? Que todo el mundo, pues que tenga una menosvalía, ¿no? O un tratamiento específico. La casa está habilitada para todo eso, ¿no? Con baños. Vamos a describir un poquito todas las cositas estas que me gustaría que la gente lo supiera. O sea, porque es un trabajo muy bonito y es algo que a lo mejor era muy necesario porque no había. Entonces, gracias a vosotros, a todo el equipo, es posible, ya. María ha estado en cada pequeño detalle de la casa. O sea, es un hogar para todos los niños porque en realidad parece un hogar. Es una casa. Es una casa. ¿Hay una lista de espera ya, que están ya en lista de espera para hacer tratados? No, todavía no. ¿O todavía no había abierto esto, no? Todavía no. Hay gente ya apuntándose. Tenemos unos 180 niños en total de las asociaciones que van a tenerse de allí, más los que vendrán nuevos. Porque transitan unos 300 niños. Lo que pasa es que María siempre ha estado como muy cerca de estos problemas, ¿no? Karina, te puedo explicar también con Nico, con su hijito. Entonces, los niños ya están como un poquito quemados, así entre paréntesis, ¿de qué? De los médicos, de las batas blancas, de las pruebas, de ponerme esto, de ponerme lo otro. Y en la casa lo que se quiere dar es un aspecto de casa, de casa familiar, de casa divertida, de casa que yo vengo y estoy con mis amigos, con gente que está igual que yo, con mis papás que están con otros papás que están igual en la misma situación, ¿no? Tienen que tener ese aspecto de casa. María siempre le ha dado esa casa española, andaluza, encalada, blanca, con las persianas así tipo francesa. Que no tenga muchas rejas, que sea amplia, que sea transitable, ¿no? Que tenga mucha luz, sobre todo. Tenga mucha luz. Lo que pasa es eso, que nos marcamos en un proyecto que ya lleva más de tres años a full, porque primero se dio la concesión, pero tres años a full y ha habido muchos gastos. Se nos han ido los presupuestos. Y cuando te dicen, voy a reformar el baño, voy a poner un platito de ducha, pero no. Y terminan siendo 20, pues, igual. Y di que nosotros, María, trabaja afuera, trae personalidades de todo el mundo, trabaja por Marbella, ella ha querido que la primera casa esté aquí en Marbella, en su tierra, en su Marbella, en su San Pedro, en su Puerto Banus, donde ella se ha criado. Los padres están aquí, ella se ha criado aquí. Y después, lo más importante que va a tener la casa, que ahora viene esta parte, es todo el material puntero de ayuda a los niños, que Karina te va a decir, porque yo ahí esas cosas las desentiendo. Bueno, Karina, hablarnos tú también de la casualidad que tenéis. Por un lado, pues, la unidad de fibrosis quística, que la novedad es que va a estar revestida con paneles de cobre, y todo aquello que podemos tocar y que tiene más contacto físico, pues, tendrá cobre para que los niños no se contagien entre sí de las diferentes bacterias que tienen, porque puede ser mortal. O sea, para estos niños, cuando llegan y tienen alguna patología pulmonar y tal, tú sabes, los pulmones son súper delicados, las bacterias que llevan son muy delicadas, y con esto vamos a evitar, pues, contagios cruzados, ¿no? Que así se llama. Y por eso la sala es de cobre, forrada toda de cobre. Pero tiene que ser una maravilla, tengo que ir a visitarla, ¿eh? Tengo que ir a dar un día para visitarla. Voy a dar por cuenta con una cámara headshot. Vamos a tener después, en el edificio principal, tenemos, pues, una sala de manualidades, talleres, porque va a ser muchísimo ocio para los peques, ¿no? Todas las terapias, que nosotros llamamos terapias, porque en realidad son terapias, está dirigido por profesionales, será todo a través del juego, porque los niños aprenden a través del juego, y cuanto más felices están, más aprenden. Entonces, la parte emocional es súper importante. Claro, y para la familia, fíjate también, que alivio, ¿no? Que estén ahí. Y bueno, ahora yo pienso, todo esto está ahí hablando, en la casa, ir muy ilusionado y todo, que os doy la enhorabuena, pero ahora, ¿cómo se mantiene todo eso? Porque ya eso va a ser un día a día de trabajo. ¡Qué buena pregunta! Esta muchacha hace mucho año que hace la tele, ¿no? Es una pregunta. Y ahora, pues, llega esa parte, ¿no? La parte es la de los donantes, que por eso aquí estamos también, que la gala ha pasado, se ha donado un dinero interesante, pero todo es poco, porque nosotros en el medio del presupuesto como un montón. Entonces, ¿qué? Para mantener la casa, la gente que va a trabajar en esa casa, porque tú dices, bueno, habrá profesionales, luego puedo ir a psicólogos, bla, 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 pero también tiene que haber limpiadores, tiene que haber cristaleros, tiene que hacer... Tiene que cobrar más impuestos, luz, agua, todo eso, nosotros tenemos que mantenerlo. Entonces, nosotros invitamos a todas las empresas socialmente responsables que nos ayuden con una donación a partir de 50 euros durante un año, eso de Grava también, ya lo dijimos en su día, que nos ayuden, y con eso nosotros podemos mantener la casa manteniéndola, mientras realizamos actos, iniciativas, habrá muchos eventos también locales que nos ayuden a mantenerlo. En otoño y en invierno, que nosotros no solamente hacemos cosas en verano, sino que estamos planeando hacer una cosa con Ronan Keating, golf y demás, torneos de golf, para poder seguir recaudando, para que la casa esté cubierta en ese aspecto, que no solamente es la estructura, sino el movimiento de la casa. Claro, y luego para una cosa que se deteriora, que se roba, por el uso, pues normal, que siempre hay alguna... Las casas, ya sabes, la casa de uno, pues siempre hay que hacer algo, siempre hay algo que... Entonces, todo eso tiene que contar con un presupuesto. Y el equipamiento, que es muy específico, es muy puntero, y necesita también mantenimiento. Técnicos. Claro, entonces, sí. Vamos a necesitar mucho... Entonces, eso es lo que más queremos agradecer a todo el mundo. Yo, más que nada, a toda la gente que me ha dado una donación de un regalo, como es nuestra amiga de Lael, de que llevas el vestido este, que es un amor. Sí, voy a decirlo, Estela, que eso le encanta. Estela es un encanto. Apenas yo voy, me dice, bueno, te llevas esta falda y te llevas esta blusa, que vas a quedar bien. O sea, todo el mundo, qué sé yo, en un lugar de París, o cualquier boutique, o cualquier, yo que sé, un Tomás Olivo, que te puede dar muchísimo más, ¿no? A mí, yo los tengo en el corazón a todos, porque el que más me vale a mí es el que da un trocito de lo que nada tiene. El que tiene mucho y lo da es porque puede, pero el que no puede y te da un trocito es porque te lo da del corazón. ¿Te das cuenta? Entonces, yo tengo esa sensación de agradecimiento para todos, porque las rifas, los tickets, todo se vende a través del apoyo y de la solidaridad de la gente. Marbella, San Pedro de Alcántara, son gente muy solidaria. Y nada, decirles gracias a todos, ya que ahora me das esta oportunidad, pero también que nos sigan ayudando, porque vamos a seguir haciendo cosas. Un teléfono. Un teléfono, página, güey, todo eso hay que darlo, porque hay personas que quieran más información, que quieran saber más cosas, que os han dicho aquí, pues hay una página, ¿no? Tenéis vuestra página, teléfono. En Google Casa Global GIF o Fundación Global GIF ya sale todo. Es muy fácil y no hace falta tampoco tener la página exacta, con que pongan esas palabras. Al poner la palabra en Global GIF ya te salen las próximas galas, cómo puedes ayudar, cómo puedes donar. Y cómo ser ayudado también, en el caso de una persona necesite... Exacto, y nos sirve para las dos cosas. Si hay una persona que ahora nos está viendo, yo qué sé, de Cártama, de Benajavis, o nos está viendo de un pueblito de Ronda, de San Martín del Tesorillo, por decirte. Ahí están, de Ojeta. Y nos dice que tenemos la nieta que está así asada, necesitamos una ayuda con esto, con la terapia, bla, bla, bla. Necesitamos que la nieta desarrolle actividad con otros hijos, con otras niñas, con otros niños. Pues aquí estamos nosotros para ayudar en lo que podamos. Y para mí esto de la familia que habéis dicho antes, cuando, bueno, pues familias que tienen necesidad de ser tratadas por alguna patología o por esta enfermedad rara, también la oportunidad de que, pues, estas familias se unan, conozcan a otras familias que estén pasando por lo mismo, y también eso ayuda mucho cuando se hablan las cosas, como que te descargas, ¿no? Entonces, tienes un hijo con un problema y me encuentro ahí en la casa con otra persona que está pasando por lo mismo, pues esa ayuda es muy importante, muchas veces más que también un tratamiento, ¿no? De una rehabilitación, todo en conjunto, ¿eh? Que es lo global, ¿no? La global, que es lo que importa, ¿no? Y veo que a vosotros con tantas ganas de trabajar que contagiáis. Bien, entonces, espero que también que son voluntarios, a personas que están sin hacer nada y quieren ayudar y a la casa a una ayuda, pues... Sí, nosotros tenemos gente que está jubilada, por ejemplo, que van a ser profesores, profesoras, glogopedas, psicólogos, aceptamos la ayuda de todo el mundo. Y de parte de sentirte útil, la gratificación son los niños, ver a los niños felices y que dentro de lo que cabe ellos no se sienten especiales, ¿no? Por eso tienen necesidades especiales, no son diferenciales para nosotros. Todos los niños tienen las mismas posibilidades. Que han nacido con algún inconveniente, no quiere decir que no los supere. Y, bueno, para las personas que quieran hacer una donación, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Hay un número de cuenta, por ejemplo, para...? Bueno, hacerlo a través de la página web. También, ahí está el número de cuenta, ¿no? Sí. O llamamos por teléfono, que estaremos encantados de atender. Claro, que hay personas que no quieren hacerse por ellos, sino que quieren donarlo, pero sin que se entere quién ha sido. Por supuesto, también aceptamos. ¿Y ha estado en un teléfono, Patricia? 952-8141-31. Así que todo es bienvenido, ¿eh? Como suelo decir, para la casa, aunque sea en piedra. Todo es bienvenido, todo es bienvenido. Porque si no, por lo que no vayas a hacer un vertadillo y... Pero nosotros hemos aceptado donaciones. Incluso, no sé, una persona que sepa sobre jardinería y quiera ayudar a montar un huerto, o que sepa cocinar y le encante la cocina y quiera hacer un taller de cocina con nosotros, o que le encanten los niños y quiera venir a colaborar con los niños en los talleres. Hay tantas formas de ayudar. Vamos a tener un huerto de, podemos decir, del héroe Merlín, ¿no? Sí, nos van a ayudar a hacer un huerto muy bonito allí en la casa, para que los niños puedan plantar y ver cómo crecen los vegetales, las frutas y tal, y después utilizarlo en la cocina, ¿no? Van a ver todo el proceso. Además que es muy sensorial. La tierra, el agua, la planta, los frutos y tal. Después tenemos una piscina muy grande, muy hermosa, adaptada, según la regla europea, para niños discapacitados, para que entren con la silla de ruedas, o entren con las ayudas, los manguitos, las cosas. Es preciosa la piscina en verde, agua, turquesa. Mira, yo no te puedo decir, la gente que quiera visitar la casa está en las puertas abiertas. Puede hacerlo todo lo que quiera, ¿no? Y puede estar ahí. Bueno, pues yo ya me apunté que voy a veros, ¿vale? Hacemos ahí, ¿no? Sí, una piscina interesada en ver de primera mano las instalaciones y lo que vamos a hacer y que les contemos el proyecto en persona, pues encantadísimos. Pues de verdad, enhorabuena, felicidades. Y ya sabéis, nos vemos, bueno, que yo antes me comprometo ahí a la casa a hacer ahí un reportajito y verla. Y avesarla a nuestros telespectadores, muchísimas gracias. De nada, que enhorabuena por vuestro trabajo. Por tener un corazón tan grande y tan solidario. Nosotros damos paso a publicidad, volvemos en unos momentos.